¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, jueves 26 de septiembre del año 2024. La noticia es oficial, pero todavía es muy pronto para comentarla. Acaba de renunciar el ministro Lima. No sé si tenés ahí video o pantalla. Lima renuncia al Ministerio de Justicia. Ha sido irrevocable y ha sido aceptada por Arce. El cambio se viene en los próximos días. El ministro de Justicia dice que la renuncia fue presentada al presidente Arce, ha sido aceptada. Y parece que no hay ninguna otra. Lima asumió el 2020, realizó al menos dos sesiones con abogados de larga trayectoria. El proyecto quedó trunco. Bueno, el tema es que se dice que Lima puede ir de Fiscal General de la República, cosa que estuvo tratando durante mucho tiempo. Acuérdense que dijo, estoy pensando en renunciar para ser Fiscal General. Pero él sabe que no lo elegiría el Congreso. Entonces, la idea es llevar esto al Congreso, no lograr los dos tercios para nada y habilitar al presidente que sea quien busque un sucesor. El gobierno dice que no hay un sucesor de la anchipa, quiero decir. El gobierno dice que no hay ningún plan de eso y que en todo caso no lo van a elegir a él, poner la nota también. El gobierno descarta que Lima postule a Fiscal General, dice que la renuncia es por motivos personales. Los motivos personales pueden ser varios, pero el más probable es que lo ve caído a Arce. Es que lo ve caído a Arce y esto le puede complicar la película a Arce porque puede Lima convertirse en el segundo Sabonarola, o sea, en el hombre que sea crítico desde afuera porque no se hicieron las cosas que tenían que hacerse. Esto lo hace Sacorrojo Richter, lo hace Sabonarola, muy poca importancia se le da. Los primeros días de su renuncia parecía una miss presentándose en todos los canales, pero no le dio ningún resultado. La otra posibilidad que tiene el gobierno es de empantanarlo todo y que se elija entre los arcistas o los que están cerca de Arce al nuevo Fiscal General de la República y ahí suena fuerte el nombre de Roger Ríder Maríaca, Fiscal de Santa Cruz, pero son especulaciones. Preferimos mantener todavía el silencio para ver qué es lo que va a ocurrir, pero en todo caso, si Lima no va de fiscal, nos ha hecho un gran favor yéndose del Ministerio de Justicia porque carajo que le hizo daño a la Administración de Justicia en este país. Vamos a ir a los 20 segundos y entramos con el programa. Tiene 33 años y es muy crítico del modelo del gobierno. Bueno, lo cataloga de patético, caduco e insostenible. Él se llama Cristian Aramayo y está aquí con nosotros. Gracias por venir, Cristian. No, un gusto, don Carlos. La verdad, sería mejor tener que hablar de algo que no sea tan grave como la coyuntura económica a nivel del país. Pero si me hay posibilidad de hablar de algo que no sea tan grave. Uno quisiera hablar de cosas más alegres. Claro, por supuesto. Pero porque también el desarrollo de las sociedades, uno lo puede identificar según el nivel del debate que se tiene. Y hoy estamos retrocediendo en términos del debate. No estamos teniendo debate ideológico, político, económico. Es casi nulo. Si estamos por las ramas o por encima. Sí. Pero no es porque uno no quiera, es porque el gobierno rehuya. No solo ellos, sino que los incentivos que se están dando en casi toda la clase política son de rehuir a la cuestión ideológica y verla como una cuestión de discurso y nada más. ¿Te parece que puede ir por ahí? No, de ninguna manera. ¿De olvidarse de la ideología? En izquierda y en derecha están pensando lo mismo, ¿no? Por supuesto. Y aparte, no hay evidencia histórica alguna en la que la ideología no haya sido una parte muy importante para el progreso de las naciones. Por supuesto, es la que alimenta el crecimiento, el desarrollo y todo esto. Sí. Por dónde vas a ir, ojo. Si te convertís hoy en un neomarcista gransiniano, estás en el horno también, porque eso no ha solucionado los problemas. Los últimos 30 años tenés Venezuela, tenés Nicaragua, tenés Ecuador, tenés Argentina, que han estado en este modelo gransiniano más o menos, que es el de Álvaro García Linera. Claro. Fíjate que estaba dando asesoramiento al peronismo en Argentina y hoy día dirige una clase en una universidad. En Rosario. En la universidad se tiene 24 alumnos, no tiene más. Ahí denota ciertas preferencias que tienen las personas, pero algo que es bien interesante, al menos hoy en día ha sido, en medio de esta crisis en términos económicos y sociales que estamos viviendo en el país, se puede dar pie a hablar ya en términos de la importancia de la ideología y también de cómo esto puede permitir generar nuevos conceptos y categorías para entenderlo al país. Porque hoy en día el utilizar las categorías que conducen a la pobreza extrema, en realidad eso, bueno, nos condena como sociedad. Claro, pero no solamente el meterse con ellas, el apropiarlas y hacerlas como una especie de bandera. Mire, hay un caso del año 2016, cuando se da el referéndum por la reelección. Ramón Rocha Monroy escribe la tesis por el sí y ellos manifiestan en la tesis política de que no existen principios para ellos. En la tesis política, y lo afirman cinco o seis veces, para ellos no existe, en principio, todo es correlación de fuerza. Y cuando uno habla de eso, el problema es de que para los militantes, los simpatizantes, da pie a que en realidad no exista un límite alguno para el uso del poder. Y ello conlleva necesariamente a que se tenga que centralizar todo en quien tenga o concentre el poder. Y hay que ver que lo practicaron, ¿no? Claro. Ese principio lo practicaron. ¿Vos sos liberal? Yo soy liberal clásico. Liberal clásico. En términos más específicos, soy neo-institucionalista. Ya. Pero es una escuela histórica, de la historia económica, que permite identificar cuáles son los factores que han permitido, a lo largo de la historia, que los países sean más prósperos y otros que no lo sean tanto. Porque, ojo, en todo el mundo somos más prósperos, como nunca jamás en la historia de la humanidad. Pero no todos a la misma velocidad. No todos a la misma velocidad. Y ahí está el asunto. O sea, vos tenés todavía respeto por la institucionalidad republicana y no querés apartar al Estado de todo. Es decir, no entras a la radicalidad. No. Y de hecho, uno de los detalles más importantes es de que la única forma, en términos de sistemas económicos, que permite que exista democracia, la división de poderes, ¿no? El Estado de Derecho, como lo conocemos modernamente, es a partir de un sistema capitalista. Ahora, el detalle es, cuando uno habla de capitalismo, es qué tipo de capitalismo vamos a estar hablando. Porque si hablamos de un capitalismo de Estado que termine generando, como usted lo mencionaba, metodologías gramscianas para captar las universidades, centralizar la parte cultural, etc. Y la parte económica, sobre todo. Claro, las élites, ¿no? Claro. Como juegan con las élites, al final vamos a estar terminando necesariamente con un modelo de sociedad de planificación centralizada. Aquí uno, como categoría, uno podría decir, bueno, están buscando la centralización. Pero la consecuencia natural de ello es que tengamos Estados autoritarios. Porque no permiten que haya una división. No, no, probablemente, sí. Es de esa manera. Entonces, lo que sí creo, con mucho peligro, lo admierto, es de que este modelo de gobierno que estamos teniendo y este modelo económico a nivel nacional nos conlleva a esto. Fue muy bien pensado al inicio de este año. No, por supuesto, no han improvisado absolutamente nada. No. Porque justamente... La economía dirigida. Exactamente. La distribución de ingresos. Sí, y ellos en su mismo planteamiento, con el famoso gráfico, ¿no? De Arce Catacora, ministro, ya nunca más lo usó ese gráfico cuando es presidente, ¿no? El de los sectores de la economía, del sector externo, del rol del Estado que distribuye. Él no lo ha vuelto a usar porque se ve con evidencia desde ese entonces de que este modelo es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque jamás... Porque es de largo plazo para comenzar, ¿no? Claro, la sostenibilidad hay que verla desde el punto de vista de la preservación de las oportunidades de que esta generación satisfaga sus necesidades cuidando a la generación futura. Más o menos como el concepto del desarrollo sostenible. Sí, a partir de ahí, sí. Trabajando aquí sin descuidar lo que viene en el futuro. Exactamente. Y esa noción en este modelo, ¿no? La evidencia demuestra siempre de que ante la volatilidad de precios internacionales y el apostar por parte del gobierno de más en sectores que dependen totalmente de precios y donde no hay incentivos para invertir, no hay incentivos para atraer divisas, Entonces, al final de cuentas, este modelo va a tener que caer cuando caigan los precios internacionales. Eso se lo decía y me acuerdo... Eso pasó... Eso pasó con el gas. Por supuesto, por supuesto. Y no solo con ello, sino que genera incentivos que Roberto de la Sena les llama como la trampa del rentismo. Sí, ¿no? Que estos incentivos generan una cuestión muy nociva para que la gente en sociedad pueda solucionar sus problemas públicos a partir de lo privado. Exactamente. Algo que es muy interesante en el modelo, sí, del MAS es cómo ha logrado... Hay un economista que dice que es por suerte, es un paper inclusive que le pone que es suerte, porque han coincidido justo en el momento en el que, gracias a la iniciativa de la Iglesia Católica a nivel mundial con la iniciativa de jubileo en el 2000, simplemente en Bolivia en el 2005, y el gran problema es de que entra el gobierno del MAS con una visión estatista y logra ingresar cuando no hay para que pagar la deuda externa, ya está condenada, y lo otro es de que por el lado del ingreso tienen suficiente ingreso con los precios internacionales. Es impresionante. Entonces, claro... Tenía que llegar el momento en que suban y recaudan mucho dinero y que repartan mal un montón de dinero también. Entonces, ahí lo más importante es el sistema, ¿no? Por eso la cuestión ideológica es vital, porque ellos tenían en claro cuál era su proyecto de poder. Sí, pero decime, ¿cuál es el peor error? ¿El haber repartido bonos o el haber hecho empresas del Estado sin probar su factibilidad siquiera? Entonces, el gran problema, el gran error es el haber asumido que ellos podían controlar toda la economía. El asumir de que ellos definían qué bonos crear, qué empresas crear, qué iniciativas hacer, cómo controlar. O sea, no es uno solo el elemento que termina en lo que estamos hoy, sino que son muchas cosas. Sí, y aparte, en términos ya totales, es la concentración de los recursos fiscales para la aplicación inmediata de esos recursos. Porque en términos de largo plazo, ellos generaban compromisos de gasto para que, manteniendo ingresos que son volátiles. En otra palabra, así no significa que nuestros ingresos pueden caer, pero ya tienen compromisos de gasto enormes, tienen un estado de parte ácida. Claro, el petróleo subió y bajó, el oro subió y bajó, es decir, los elementos que anclaban, digamos, la economía, fueron muy volátiles. Sí, y lo más fuerte en la parte de la propuesta de modelo, en la parte de sostenibilidad, es que genera incentivos para que solo se piense en el muy corto plazo. Una forma diferente de un país, porque se habla mucho de la maldición de los recursos naturales, pero países que lo hacen... Pero está muy, ya eso es muy del siglo XX, la maldición de los recursos naturales. Cualquiera quisiera tener buenos recursos naturales. El tema es cómo los manejar y cómo los administrar. Exacto, y eso parte de la visión del mundo que se tenga, y evidentemente de esa visión salen las corrientes ideológicas que uno esté promoviendo. Esta corriente ideológica caduca justamente, lo pongo categóricamente de esa manera, porque los debates de desarrollo que hemos tenido han retrocedido décadas. Inclusive hoy, con la propuesta de la industrialización para la sustitución de importaciones, data de la CEPAL de Blanco. Claro, por supuesto, es el 50 del siglo pasado. Sí, entonces estamos muy atrasados en términos de la discusión, muy atrasados. Es caduco, y no solo por el que, bueno, ya es antigüito y bueno, sino que se ha demostrado que no funcionó. Es insostenible decir vos. Sí. Porque el modelo de industrialización por su institución de importaciones tiene como principal referencia histórica la receta fracasada en mediados del siglo XX y buena parte de América del Sur. Exactamente. Tenemos los casos, el caso directo que vemos acá en la Argentina, porque sí hubo una inversión muy fuerte en la parte de la industria argentina. Recordemos que Celso Furtado y August Previch son justamente brasileños y argentinos. Previch, el famoso Previch. Exacto. Entonces, el detalle ahí es de que ellos proponen, se ha implementado este modelo a partir de Chile, no en la CEPAL, pero la sostenibilidad de ese modelo se caía siempre por el problema fiscal. Sí, señor. Y lo generaban una serie de incentivos en la administración del Estado tan grande, de manera que los políticos que ingresaban no pudieran ir en contra de esos incentivos que habían creado anteriormente. Entonces, en otras palabras, político que quería ganar elección y ser reelecto... Tenía que mantener la oferta. Exacto. Y es terrible devolver esa discusión en términos ideológicos. Hay gente que dice que el déficit fiscal no es problema. Y uno se pone a pensar, si el déficit fiscal es de 2 o 3% en Alemania, no es problema. Pero en Bolivia es el 10% y sí es problema porque somos un país pobre. Y además, con poca industrialización, y las industrias que ha generado el Estado, ninguna es superhabitaria. Claro. Mire, hay un detalle bien importante en el caso cruceño, que es que Santa Cruz, ¿cómo es que logra tener mejores indicadores que el país? Te lo voy a pedir eso al segundo bloque porque me interesa que lo convertemos ahí. Ok, perfecto. Decime, ¿por qué caduco el modelo? Porque aquí hay que ir desmontando todo, porque ellos lo montaron todo y nosotros tenemos, los que no creemos en eso, tenemos que ir desmontándolo. ¿Por qué caduco el modelo de Bolivia? Porque, bueno, coloquialmente lo caduco es aquello que ya después de mucho tiempo ya no sirve. Ya no sirve. Ojo, no sirve, no es que no está actualizado, es que no sirve. En esencia, hoy en Economía Comparada lo que se ve es comparar qué tipo de capitalismo es mejor a qué otro tipo de capitalismo. Y lo que se identifica actualmente son las diferencias institucionales que se dan de sociedad a sociedad. Porque hay incentivos que son mejores en términos de valores que en otros lugares. Por decirle, algo que es común en la sociedad argentina es de que ellos llegaron a ser el granero del mundo en su momento. Pero generando... ¿Cuánta cruz hoy, digamos? Para que el otro... Pero que tenemos ahí apartado para la cierta parte, ¿no? El granero del mundo y pasó de ser el granero del mundo a un país con el 52% de pobreza. Potosí pasó de ser una de las capitales económicas del mundo, igual en la época de la colonia, a ser el departamento que hoy tiene la pobreza extrema más alta de todo el país, donde casi el 30% de la población está en pobreza extrema. O sea, que vive con menos de 14 bolivianos al día, con el tipo de cambio oficial. Y uno se pregunta ahí, bueno, ¿por qué estas sociedades no continuaron prosperando como lo lograron ser en su momento? Claro, cuando uno dice, Argentina en la década de los años 30, el siglo pasado, ocupaba uno de los tres primeros países en todos los indicadores económicos de la gente dice que es mentira. Inclusive era, en términos de PIB per cápita, tenía un PIB per cápita mayor al de diferentes economías de Europa. Claro, por supuesto. Tenía, inclusive, esperanza de vida comparable a Canadá. Y uno se dice, ¿por qué? ¿Por qué fallan? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué entró peron? En términos políticos, sí. Claro. En términos políticos, sí. Sí, pero en términos políticos ahí le aumenta el populismo y todas estas cosas. Sí. Y ahí tenés una combinación mala. Y hoy la gravedad es de que hay una intencionalidad directa del acto político concentrado del poder o autoritario. Porque uno puede inclusive darle en los primeros años a los gobiernos que eran peronistas. Siempre se lo puede dar en primeros años una buena cosa. Pero llega un momento en que se les acaba la gasolina. Y hoy es un aparato de reproducción de poder a nivel internacional. Tenemos el mismo mecanismo de, ¿hacia dónde están apuntando en su modelo de sociedad? Apuntan directamente al fundamento más grande de todo el sistema capitalista. Bueno, el segundo fundamento, que es que no se tenga el espacio para garantizar el cumplimiento de acuerdos, normas y contratos. ¿Cuál es ese? El poder judicial. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista son cuatro puntos. Precios libres, derechos de propiedad, públicos, privados. Y el tercer elemento, que es el segundo más fuerte, viene a ser una tercera parte que garantiza el cumplimiento de acuerdos y contratos. Y este es, en nuestra tradición occidental, el poder judicial. ¿Qué está ocurriendo en México? Hace poco se aprobó la reforma. ¿Para qué? Para que todo el poder judicial mexicano sea elegido por medio de votos. Pero lo has visto, además, están farseándole al mundo que va a ser el primer país en el mundo en elegir el sistema de votos. Nosotros tuvimos un sistema judicial que no era perfecto y que podía ser hasta malo, pero ahora es pésimo. Y todos son elegidos por votos. Exactamente. Hace dos elecciones, además. Sí, y hay evidencia, ¿no? Claro. En Chile lo intentaron, en la propuesta de reforma de constitución en la primera. Menos mal que se avivaron y no lo aceptaron. Claro, porque ellos tuvieron el mismo cuasi-error que hizo Rocha, el embajador Rocha en su momento con Evo Morales. Evo Morales lo cometió con Chile al momento de apoyar el Estado plurinacional de Chile. Pero aquí, cuando uno ya descubre los informes de inteligencia que salieron desde el embajador Rocha, de que era en realidad una tía cubana del más alto nivel de tomas de decisión de Estados Unidos, uno descubre que en realidad todos estos mecanismos ideológicos que promueven la concentración del poder y la destrucción del Estado de Derecho son plenamente intencionales. Absolutamente. O sea, que yo llego al, estoy tratando de descubrir si ha habido reuniones entre Rocha y Evo Morales. En el extranjero. Ellos solos. Porque fue muy perfecto el golpe y la salida de Evo Morales. Ah, en ese tiempo, ¿no? Claro, en ese tiempo. Es perfecto el golpe. Si eligen a Evo Morales, nosotros no lo vamos a apoyar. Y que Evo Morales, el momento que lo dice, porque él es lerdo para algunas reacciones, pero en el momento que lo dice, Evo Morales dice, claro, es mi mejor jefe de campaña. Exacto. Sí. ¿Ahí funcionó el G2 cubano? Claro. Yo apostaría que sí. Yo también. Totalmente. Pero hay que probarlo. Y sin embargo, hay ya cuestiones que pueden generar esta coordinación o esta serie de casualidades, ¿no? El primero viene a ser de que en ese momento lo que ocurre en el país es de que la opinión pública en general tenía una percepción muy dura de la realidad boliviana. Si uno ve los indicadores, en realidad no eran tan malas y había procesos muy interesantes. No, no, no. Uno de esos que me pareció curiosísimo fue el silencio, en términos históricos, que tiene los procesos de diálogo. No sé si se acuerde, pero el proceso de diálogo uno, diálogo dos. Sí, por supuesto. ¿A dónde van a ir destinados los votos IPIC? Claro, me acuerdo perfectamente. Uno dice, oiga, pero ese tendría que haber sido el paso del puerto fiscal. Pero además es un continuo, porque comienza con Jaime Pazamora, sigue con Gonzalo Santiago Lozada y luego con Banzer. Exacto. Hasta que terminan los famosos diálogos que Banzer los promovía, ¿no? Sí, sí. Al final de ahí. Y termina, en realidad, con Tuto Quiroga. Exacto. Hay un continuo, pero el impacto que han tenido esos fondos ha ido directamente a los municipios más pobres del país. Y eso explica de mejor manera por qué la pobreza extrema ha caído del país y no a través del modelo que se ha estado instaurando. Y con un tema más. Como vino el auge del petróleo y de estas cosas. Vos me hablaste del pacto fiscal. Vos te fijarás que hubo un remanente de plata que no fue asignado a nadie porque llegó de sorpresa y rápido. Y la distribución no fue inmediata. Y eso aprovechó Evo Morales para gastarlo él. Claro. Exactamente lo mismo que había hecho Hugo Chávez con la subida del petróleo en Venezuela. Y que se quedó con esa plata para manejo libre, de libre disposición y ahí pasa. Y como le mencionaba, lo peligroso. Hay un economista famoso que mencionaba que el problema del ladrón no es tanto el daño que genera por lo que roba, sino por el mensaje que transmite. Y el mensaje que se transmite cuando se tienen estos incentivos perversos de concentración del poder político y económico y luego cultural. Conlleva necesariamente a que haya, podemos tener indicadores económicos interesantes, pero no existe bienestar, no existe desarrollo. Y tampoco mucho menos niveles de prosperidad. Porque estamos en una situación donde los derechos humanos están puestos en tela de juicio todo el tiempo. Hay presos políticos. Tenemos un Estado de Derecho terriblemente débil, donde no se confía ni siquiera en las autoridades que son fundamentales. Poder Judicial, Banco Central, luego una serie de autoridades que son interinas. Que pareciera que es normal, ¿no? Sí. Y el detalle es de que al final todo ello conlleva a que los únicos que puedan acceder a justicia son los más poderosos. Y eso va justamente en contra de la noción de Estado de Derecho. Te voy a pedir un corte. Te pregunto algo que me viene repitiendo un amigo que es economista hace rato. El mercado no se equivoca. Claro. ¿Estás de acuerdo? En el largo plazo, sí. Ok. Vamos al corte. BID continúa innovando. Firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva baroneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto, tonto. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Dejá tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego. Un plato. Un plato. ¡Inc cuidar de todos estos tiempos! Un plato.